Este hoy es el objetivo de la coeducación, acabar con los estereotipos de género, educar borrando los estereotipos de género, pero borrándolos de la manera que he dicho antes, incorporando a las niñas a lo masculino, que todavía no estamos del todo, revalorizando después o al mismo tiempo lo femenino y universalizando lo femenino, de modo que no tengamos diferencia entre los mensajes que lanzamos a los niños y los que lanzamos a las niñas. Y después, cada uno y cada una harán lo que quieran, serán libres de hacer y seguirán siendo hombres y mujeres. Y de paso, resolveremos un pequeño problema que se nos está planteando cada vez más en las escuelas, que es el de las criaturas transgénero.